Hola, hoy 2 de junio, domingo, aquí desde el consulado de Nueva York, estamos viniendo para ejercer nuestro derecho al voto. Por primera vez se ha hecho esto posible de voto presencial, sin embargo vemos que el INE ha puesto muchas trabas, tenemos muy pocas casillas, solo nueve, hay mucha gente, mucha gente no se registró y la gente que se registró igual está revuelta en las filas, no están avanzando y entonces hacemos un llamado, esto no puede ser posible, ¿saben cuántos mexicanos no sabemos aquí en Nueva York? Y era para que hubieran previsto todo esto, debieron de haber puesto más casillas, no que ahora mucha gente se va a quedar sin votar, las boletas se están acabando y los que están hasta la fila, lo último tal vez ya ni les toque votar, porque a esta hora no ha votado ni la mitad de la gente que vino, así que desde aquí nosotros como quiera seguimos ejerciendo nuestro derecho al voto. Sí, también que tengan más boletas para las personas que no se registraron porque solo tenían mil quinientas. Sí, mil quinientas, pero en el momento que lleguen y cierren no sabemos si se van a usar todas porque está demasiado lenta la fila, está trabado a la fila, dicen que no se puede avanzar, entonces la capacidad fue muy corta, solo nueve casillas, debió de haber unas cincuenta casillas por lo menos y sin embargo no las hay, hemos estado aquí desde la mañana, mucha gente que vino a las cinco de la mañana, pues apenas salió, otros que llegaron a las nueve siguen en la fila, entonces sí, esto de verdad tiene que denunciarse y tenemos que ver la manera de cómo toda esa gente que hoy no va a poder votar, que se le respete, aunque sea tarde, el voto tardío, tienen que ejercer ese voto, tienen que buscar alguna forma del INE, porque esto es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. Bueno, acá están, no deberían de hacerlo, pero la gente está gritando en apoyo a Claudia Sheinbaum, al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que la mayoría de la gente aquí está apoyando a Claudia, ¿quiere decirme algo? Ah, por supuesto, claro que sí. A ver, ahí está. Buenas, buenas compañeros. ¿Dónde va a estar? Ok, voy para allá ahora. Aquí andamos, este, felices, contentos, disfrutando esta fiesta patria, esta fiesta patria que tenemos el día de hoy. Esto es un evento histórico que está sucediendo, afortunadamente, como lo dije en otras entrevistas, estamos teniendo un evento histórico, seguimos haciendo historia. ¿Por qué? Estamos contentos, se está viendo el fruto del trabajo, el cabildeo que se hizo por mucho tiempo con los compañeros de diferentes estados, Texas, California, Chicago, Florida, que llegamos al Congreso pidiendo que nuestra comunidad pueda votar fuera de México, que nuestra comunidad que recibe fuera de México puedan votar. Entonces, es el fruto de ese trabajo que se hizo. Afortunadamente, esto por eso me hace sentir muy contento, porque valió la pena, valió el esfuerzo que se hizo, los viajes constantes que se tenían a México para hablar de esto. Y este solamente es el inicio, es el inicio de una transformación, un cambio que se está viendo en nuestro país, un cambio que se está dando gracias a que el pueblo ha sabido elegir a su gobernante, a su presidente y a sus senadores diputados. Esto sigue, esto no es, esto es el principio y se está viendo. Esto que está sucediendo el día de hoy aquí es una muestra de que realmente el país se está cambiando, que la comunidad está cambiando, que la concientización política del pueblo mexicano está a flor de piel. Eso es lo que se siente, eso es una fiesta patria. Seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando con nuestra comunidad, vamos a seguir buscando que a nuestra comunidad residente del extranjero se le respete, se le trate dignamente. Y eso es lo que buscamos nosotros como activistas, no solamente aquí en Nueva York, pero en diferentes estados. Estamos en comunicación, saludos a los compañeros ahí en Chicago, California, Texas, todos los compañeros en la Florida y los compañeros que están también en México. Saludos compatriotas, estamos aquí fuera viendo cómo suceden las votaciones aquí en Nueva York. Saludos compatriotas y un abrazo, un saludo Leonardo Sanders desde Nueva York, afuera del consulado de Nueva York. ¿De qué estado es usted? Bueno, yo nací en la Ciudad de México, crecí en el Estado de México y pues ahora radico en Nueva York. Es del mundo. ¿Verdad? Ciudad del mundo. Donde quiera que haya un mexicano, ahí estamos para tender la mano a nuestros compatriotas. Claro que sí. Muchas gracias. Leonardo Sanders para su servicio. ¿Quiere decirle algo al presidente AMLO? Oh, claro que sí. Muchas gracias. Feliz, un abrazo fuerte a nuestro presidente. Se le quiere, él sabe que lo queremos mucho. Un presidente que realmente es un presidente patriota que se preocupa por el bienestar del pueblo, se beneficia, se preocupa por los que lo más lo necesitan. Un presidente que ya pasó a la historia, el más querido de nuestro país. Ha habido otros también, ¿verdad? Pero sin duda a este presidente se le añora, se le extraña, se le quiere y es un pesar saber que va para afuera. Desafortunadamente así él lo decidió, de lo contrario el pueblo hubiera reelegido. Nuestra constitución no lo permite y él respeta eso. Él es muy respetuoso de las leyes de nuestro país y pues se le añora, se le quiere, se le estima, se le aprecia por toda la comunidad mexicana aquí en el exterior. Sí, muy bien. Gracias, gusto en verlo. Gracias, compañero. ¿Tú ya se hablamos? Sí, hablamos después. Seguro que sí. ¿Va a ir a Antoine? Sí, pues hay unos compañeros que van a ir para Tenspera, otros que van a ir a las 11.18. Hay unos compañeros que van a ir a las 11.18. Hay unos compañeros que van a ir a las 11.18. Sí, entonces, pues a ver a ver dónde se acomodamos por ahí. Muy bien. Yo más seguro a Tenspera. Sí, 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 nos vemos a un rato allá. Exacto, ¿cómo que después de la a las 8? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, estamos acá. Por aquí había gente, quizás escucharon cómo estaban cantando el himno nacional, himno nacional mexicano. Me preocupan todos estos policías. He estado cubriendo manifestaciones en apoyo a Palestina y conozco algunos de estos policías. no sé, no es necesario que estén todos estos policías acá. Muchos de estos policías, este negro que está aquí, es un agresivo. He visto cómo arresta a personas que están marchando en apoyo de Palestina. He visto cómo agarran a las personas, las avientan al suelo, los golpean, les sacan sangre. La violencia policial en la ciudad de Nueva York es un problema bastante grave. Así es que esperemos que estos policías se comporten como seres humanos y no como animales porque he visto, he visto cómo son de agresivos. Así es que voy a... Voy a estar un poco más de tiempo. Ahora mismo son las cinco y media de la tarde. Supuestamente van a cerrar a las ocho. Estoy planeando viajar a México a finales de septiembre para cubrir los últimos días de gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y el cambio de gobierno del presidente AMLO. La presidenta que lo más seguro va a ser Claudia Sheinbaum. Así es que... Aquí están estas personas haciendo fila. Ahora estoy en la... Está hoy en la avenida Park Avenue. El consulado mexicano está en la calle 39 y casi en la esquina de Park Avenue. Ahora estoy caminando hacia la calle 40, It's 40 y Park Avenue. Y estas personas han estado aquí esperando por muchas horas. Muchas, 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 muchas. Algunas personas me dijeron que llegaron a las 9 de la mañana y todavía están en la fila. Todavía están en la fila. Todavía están en la fila. Y miren, acá en esta esquina, la fila se va para allá. Hay bastante gente. Vean. Toda esta cuadra está llena de gente. Y todas estas personas han estado esperando aquí por muchas horas. Bueno, la señora trajo su silla. Está muy bien. Por acá, en otro video que hice, había una familia vendiendo tacos placeros. No, tacos placeros o tacos, no recuerdo bien cómo se le llama. Tacos. Y por allá había alguien que estaba vendiendo como helados o nieves. México está haciendo historia. México. México está haciendo historia hoy. Lo más posible es que, por primera vez, México va a tener a una mujer presidenta del 2024 al 2030. Y lo más posible es que sea Claudia Sheinbaum. Porque es la que las encuestas muestran como la favorita para ganar las elecciones. Así es que, la comunidad mexicana aquí en la ciudad de Nueva York está haciendo historia. Son muchas horas de espera. Están cansados, están cansadas. He visto personas que están sentadas en el suelo porque han estado esperando ocho, nueve horas. Pero es algo muy, muy emocionante, muy interesante presenciar. Presenciar esto que está pasando con México. Por muchos años he estado cubriendo manifestaciones de la comunidad mexicana aquí en la ciudad de Nueva York. Y hace muchos años no se podía votar. En el 2018 se pudo votar por correo. Y ahora, pues hay tres opciones. Una, votar por correo. Votar por internet. O votar de manera presencial aquí en el consulado mexicano. El problema es que hay demasiada gente y solo tienen 1500 boletas. Este, así es que yo creo que mucha gente no va a poder votar, pero están aquí. No, pues sí, porque aquí ya no lo hacemos. ¿Por qué no se va a partir? Miren, acá estaba caminando en la calle East 40. Ahora estoy en Madison. Aquí se dobla la fila y ahora estoy caminando en la Madison. La avenida Madison. La avenida Madison. El desfile mexicano de la independencia de México en septiembre se hace aquí en esta avenida, en la avenida Madison. Así es que mucha gente conoce esta avenida porque vienen aquí para el desfile de México. Bueno, voy a terminar este video que ya está bastante largo. Son nuevamente las personas que gusten apoyarme con una donación para el viaje que voy a hacer a México y cubrir los últimos días de gobierno del presidente AMLO y el cambio de gobierno el 1 de octubre de 2024. En la descripción del video les dejo mi cuenta de PayPal. Muchas gracias. Que estén muy bien. Miren, aquí está este es el jefe de esta área. Es un maldito. Ha estado arrestando a mucha gente que está marchando en apoyo a Palestina. Y no solo arrestan a la gente que está marchando, sino que los agarran, los avientan al suelo, los golpean, le sacan la sangre. La violencia policial en esta ciudad siempre ha sido un problema. En estos casi 25 años que tengo de periodista he visto como la violencia de los policías. Este que está aquí de camisa blanca, el negro, es un salvaje. El otro que está con él, un hombre blanco, que es el jefe de esta área. Igual. Me preocupa que estén estos policías acá porque conozco quiénes son. Sé la violencia que usan contra personas que no están haciendo nada. Pero aquí en la ciudad de Nueva York tenemos un alcalde, Eddie Adams, del Partido Demócrata. Un hombre blanco, corrupto, sionista, que obviamente no quiere que la gente se manifieste en apoyo a Palestina. Y ha estado enviando a cientos de policías para que arresten a las personas que están marchando en contra del genocidio que los sionistas están cometiendo en Palestina. O sea, es un mundo al revés, donde las personas que se manifiestan pacíficamente para parar el genocidio en Palestina son arrestadas y los sionistas, los que están matando a la gente, están libres. Es muy parecido a lo de Julian Assange. Julian Assange dio a conocer información y es él el que está en la cárcel. Lo están torturando y los criminales como Joe Biden, como Barack Obama, como Bill Clinton, como George Bush, están libres. Pero esta es una de las razones por las que hago estos videos para que la gente que los vea se dé cuenta de lo que pasa en esta ciudad. En mi canal principal pueden ver muchos videos de las manifestaciones en apoyo a Palestina y pueden ver cómo estos policías atacan a las personas que se están manifestando. Pueden ver cómo los golpean, cómo le sacan la sangre de la cara o de los hombros. Entonces, me preocupa verlos aquí en este lugar porque aquí la gente mexicana está tranquila, está para votar nada más y no es necesario que estos policías estén acá. Entonces, dijeron que van a cerrar hasta las ocho. Bueno, voy a estar aquí hasta las ocho porque me preocupa que estén estos policías acá. Bueno, voy a caminar un poco para mostrarles a todos los policías o a algunos de los policías que están acá. Del otro lado, en la esquina, no lo pueden ver con mi cámara porque no puedo acercar. Pero allá hay un grupo de policías. Hay bastantes patrullas. Y les digo, en tantos años que tengo como periodista he visto lo que hacen. Es preocupante, pero... Miren, voy a... Miren, voy a... Miren, voy a... Pero... No. Me dou permiso. Gracias. Permiso. Permiso. Gracias. Me das permiso? Gracias. No, porque son los policías. so vean porque todos estos policías aquí para intimidar a la gente porque eso es lo que hacen estos policías los conozco bastante bien estos policías fueron entrenados para para el terrorismo so porque estos policías que fueron entrenados para el terrorismo son enviados a este lugar que la gente solo está aquí queriendo votar miren este grupo de policías tiene fama de ser muy agresivos yo los he visto hay una campaña ahora para que se termine este grupo específicamente este grupo por toda la violencia de este grupo de policías ya acá están estos otros policías molestando a la gente molestando a la gente ya están los policías aquí molestando a la gente a él i'm mexican he's mexican i'm a press church we're going to take our harassment we're going to take our harassment we're going to take our harassment we're going to take your harassment but you need to have somebody here to do that okay this way we can't do that good the police Este policía negro lo he visto como arresta a la gente. Es muy violento. Este policía negro tiene una historia de mucha agresividad. He visto como arresta a la gente. No, I don't want to go there. You don't want to go over there, you can keep walking back and forth. Okay. Still harassing people. Ya están aquí los policías molestando. Ya está aquí este policía molestando a la gente. ¿Cuál es el problema con la gente? Nada. Pero es lo que siempre hace. Es molestar a la gente. Es lo mismo de siempre. He sido periodista por muchos años. Siempre es la misma mierda de estos policías. Siempre es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que la gente está aquí parada. Nada. Pero ya están molestando a la gente. Bueno, voy a terminar este video porque si no va a ser demasiado largo. Voy a hacer más videos. Sobre todo ahora que está esta policía aquí y que el historial de agresividad es muy bien conocido en esta ciudad. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Que estén bien.